Muy buenas tardes, soy Vicente Cancio, consejero delegado de Zurich Seguros. Zurich es patrono de la Fundación Princesa de Girona, con quien colaboramos en diversos programas, en especial en el programa Generación Talento. Los jóvenes, como bien sabemos, están hoy muy preparados, más preparados que nunca en su parte teórica. Seguramente esa es una de las maletas que deben llevar la otra maleta, es la maleta que tiene que ver con sus capacidades no cognitivas, con su capacidad de influir, de comunicar, de explicarse, de relacionarse en equipo, de resolución de problemas, de motivación. Precisamente esas capacidades que la Fundación Princesa de Girona, en sus programas de mentoring, se ocupa de trabajar con los jóvenes especialmente elegidos para ello. Me preguntas por las soft skills, yo creo que es un nombre un poco desafortunado, porque parece que son algo que está bien tenerlo, pero que es una cosa soft, una cosa que no tiene mucha importancia. Mi experiencia en mi carrera profesional y en otras que he visto, es que son de enorme importancia, de enorme trascendencia, para tener éxito en una vida, sobre todo en organizaciones grandes y complejas. La vida dentro del grupo, dentro de la organización, está sometida a muchísimos avatares, y tener capacidad de influencia, de motivación, de resolución de problemas, tener pensamiento crítico, saber comunicar, en fin, tantas y tantas cosas que muchas aprenden con la experiencia, pero hay que ser muy consciente de que son importantes. Bueno, el cómo acertar en el primer trabajo, cómo acertar en la primera oportunidad, pues a veces no es fácil. Yo creo que hay también cierta idea de que, bueno, cuantas más calificaciones y más nombramientos o más menciones tengas en tu currículum, más estudios o más, pues mejor, ¿no? Y dobles licenciaturas, másters, cursos de especialización, todo eso da idea de la capacidad intelectual y de esfuerzo de los jóvenes, que es importantísimo, porque después lo vas a necesitar, vas a tener que trabajar duro, vas a tener que ser una persona organizada, disciplinada, te vas a tener que gestionar a ti mismo, y si eso lo has aprendido exigiéndote durante los estudios, pues fenomenal, pero no es suficiente. Es importante adquirir y entrenar capacidades que forman parte de ese saco que se llama liderazgo, que tiene muchos colores, pero que algunos de sus ingredientes van a ser importantísimos en tu vida profesional. La formación profesional, sin duda, es la gran oportunidad de entrenamiento de muchos jóvenes, puesto que hay sectores muy importantes en la economía española que necesitan jóvenes muy preparados y con experiencia práctica en Zurich, España. Desde el año 2017 impulsamos un programa de formación profesional dual, es decir, que el segundo año de la formación profesional de los jóvenes se realiza en empresas, junto con todas las empresas que participan en el sector asegurador, corredores de seguros, agentes de seguros y resto de aseguradoras. Y la verdad es que el índice de empleabilidad que tienen estos jóvenes roza el 80%. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas actividades y muchos sectores que necesitan jóvenes ilusionados y entrenados para esas actividades tan importantes en la economía, como por ejemplo el turismo, o como algunas actividades tecnológicas, o sin ir más lejos, el sector asegurador. El mentoring es ayudar a alguien que tiene más experiencia en tu profesión, ayudar a otra persona que tiene menos experiencia y que tiene que tomar decisiones importantes. Entonces se trata de ayudar a pensar a esas personas, hacerles las preguntas adecuadas, compartir tus experiencias con ellas. Yo creo que la labor que hace la Fundación Princesa de Gerona aquí es formidable, estamos muy orgullosos de participar en ellas. Para un joven que va a su primera entrevista de trabajo, lo primero que hay que hacer es preparársela muy bien. Imaginar qué preguntas te pueden hacer. Y esas preguntas las escribes en una hoja, las entrenas y ves si realmente son convincentes o no convincentes, si das sensación de seguridad o no. Ser sincero, creer en ti mismo y después creer el puesto de trabajo. Hay que tener ilusión y ganas por ese trabajo. Y yo creo que también eso vale para la primera entrevista de trabajo en la que accedes al mercado laboral, pero vale después para todas las sucesivas entrevistas de trabajo que vas a tener durante tu carrera, que no es la primera. Vas a tener numerosas oportunidades en las que vas a tener que preparar cómo quieres dirigir tu carrera profesional, qué opciones tienes, cómo llegas a esas opciones, qué puente estableces hasta que llegas a tu próximo nivel en tu carrera profesional. Estar activo en voluntariado, estar por supuesto al día de lo que ocurre en la sociedad, ser una persona curiosa, inquieta, tener idiomas. Yo cuando a veces me preguntan para nuestra carrera profesional entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues digo, bueno, entre otras cosas, además de todo lo que hemos comentado, pues tener muy buen inglés. Entonces, hombre, si tienes chino y vas a trabajar con China, pues fenomenal. O si tienes francés o alemán, pero en nuestra casa el idioma inglés es fundamental a partir de un determinado nivel. Son muchas cosas, pero es un aprendizaje continuo, un aprendizaje que vale la pena y una, digamos, una carrera de fondo. Las carreras profesionales no son sprints, son maratones. Los sectores de actividad económica que más rápido están creciendo y que demandan con más fuerza profesionales nuevos empleos hoy, las empresas y las universidades y las escuelas tenemos que hacer una reflexión conjunta para ver cómo podemos nutrirlos. La tecnología, la digitalización, la salud, la energía, son sectores que no llegan a cubrir todas las necesidades que tienen. En el sector asegurador, sin ninguna duda, tendremos muchas nuevas profesiones que serán evolución de las ya existentes, es decir, funciones que han sido esenciales en el mundo asegurador, como la de suscripción de riesgos o la actuarial o la tecnológica, con la incorporación de todas estas nuevas tecnologías se han enriquecido de forma bárbara. Por tanto, el nuevo actuario, el nuevo suscriptor, el nuevo responsable de un área de tecnología tiene que haber incorporado, es una profesión casi diría completamente nueva, por el uso increíble que hay de los datos, de la información, de la velocidad con la que se pueden procesar las cosas, que son importantes. Esta mañana, sin ir más lejos, estaba mentorizando a una joven profesional de Zurich vía pantalla, vía digital, y ella tenía la inquietud de si debía ampliar sus conocimientos teóricos todavía más para progresar en la organización, y yo le he explicado que viene perfectamente preparada y equipada para resolver cualquier problema teórico, pero que, en cambio, tiene que empezar a entrenar de forma mucho más veloz todas estas capacidades que los programas de la Fundación Princesa de Gerona llevan a cabo con jóvenes a los que ayudamos a prepararse para tener éxito en sus vidas profesionales. El sector asegurador no suele ser calificado de fascinante, sino suele ser, aparece con un cliché de algo muy aburrido, muy antiguo, bueno, es verdad que es una actividad económica muy antigua, la compañía tiene 150 años prácticamente ya en España, un siglo y medio de actividad, pero mi experiencia es que la actividad de asegurador es intelectualmente muy estimulante, se pueden realizar en una compañía de seguros tareas absolutamente diferentes, tanto de especialización, tanto desde el punto de vista de tu desarrollo profesional y en compañías internacionales como la nuestra, además hay cierta movilidad internacional, aquí puedes estar en la función de ventas o de distribución o de cliente o de siniestros o de finanzas o legal o impuestos, contabilidad, analytics, digital, tecnología, es como realmente todas las funciones de una empresa se reflejan también en una compañía de seguros y tenemos un propósito noble que es proteger a la sociedad, ayudar a proteger a la sociedad. Por supuesto que sí, no solo los jóvenes aportan muchísima ilusión, muchísima energía, aportan ideas renovadas sobre la misma realidad y yo creo que en toda empresa hay siempre una mezcla de... Nosotros aquí hemos tenido una media de edad bastante alta hasta que hace ya un tiempo empezamos a incorporar de forma más masiva profesionales jóvenes y yo creo que la simbiosis es fantástica, por supuesto que tienen mucho que decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!